Esto que te diré a continuación va a abrirte aún más los ojos, te va a sorprender, a impactar y vas a decir, ¡guau! ¡Cómo no lo había pensado antes! Y es que la verdad es que... ¿Por qué los hombres se alejan sin decir nada? Sería muy fácil decirte aquí que es que los hombres cuando les pica la pronga pues se van con otra. Pero esto no te va a ayudar en nada. No va a hacer que el sexo opuesto cambie. Tú no puedes ver un vídeo y que a raíz de este vídeo todo el sexo masculino cambie. ¿Por qué? Si le echas la culpa al sexo opuesto te estás excluyendo a ti de todos tus errores y de cualquier tipo de culpa. Cuando tú vivís en un mundo que no puedes hacer nada, no va a cambiar nada. Y esta es tu percepción cuando le echas la culpa a los hombres de todos tus desgracias. Y la realidad es que sí se alejan, pero de ti. Hay otras mujeres, puedes mirar a tu alrededor y no a un alrededor cercano, sino a uno más lejano, donde los hombres no se alejan, sino que se acaban casando con estas mujeres. Y eso significa que algo no estás haciendo bien. Bien. ¿Por qué te digo que no mires a tu círculo cercano? Porque probablemente, si te va mal con los hombres, si se alejan de ti, también es por los círculos en los que te mueves. No puedes tener amigas golfas y que tu vida amorosa te vaya bien. Porque con quien te relacionas es como te acabas convirtiendo bien. Es como esos hombres mujeriegos que van entre ellos y cuentan sus batallitas de con cuántas han estado. Claro, ¿cómo va a ser un hombre así fiel y estable en una relación si el ambiente ya le propicia a ser así? Solamente con cambiar estas mujeres o hombres de ambiente, de tipos y amistades, sus vidas de por sí, al menos amorosamente, ya irían mejor. Avisa importante antes de empezar y de que veas el vídeo completo. Si eres de esas mujeres que son tan sumamente tontas de Mordor, que entra en un vídeo que te habla de cómo actuar con un hombre, y vas a ir a los comentarios a quejarte de que los hombres deberían servirte a ti, que son todos unos pendejos, ya te digo desde ya que te salgas de este vídeo. Porque este vídeo no es para niñatas, es para mujeres adultas y maduras que se quieren responsabilizar de ellas mismas sus actos y su destino. Este vídeo no es para todas las mujeres. Es para aquellas mujeres que de verdad quieren solucionar sus problemas en el amor y que son maduras y responsables de ellas mismas. Las niñas siempre echan la culpa a los demás de todo, cuando ellas son las peores. Así que si te vas a venir a quejar aquí, de que es que los hombres salte de este vídeo, porque este vídeo no va para hincharte el ego, no va para decirte que quien no te quiere no te merece, sino que va a darte resultados certeros y que puedas cambiar de verdad tu vida. No te voy a hinchar el ego con halagos, pero te voy a dar un tortazo con la mano abierta que va a cambiar tu realidad para siempre. Como te digo, no es un vídeo apto para niñatas egocéntricas. Lo que te diré a continuación es lo más importante, lo que debes entender y que va a cambiar absolutamente toda tu vida. Algo que no te habías planteado, pero que lo significa todo. Esto que te voy a decir es... No se alejan los hombres. Los únicos que se alejan son los pendejos, los mujeriegos. Con esos es con los que tienes un problema. Y eso, déjame decirte, que dista mucho de lo que significa ser un hombre. No te puedes estar quejando de los hombres y de que te va mal en el amor si eliges escorpiones. El cuento del escorpión se trata de que una rana quería cruzar un río. Se encontró un escorpión, le dijo. Y el escorpión le pidió ayuda para cruzar el río. La rana le dijo que no, porque si le ayudaba el escorpión, le picaría. Y el escorpión le dijo, pero cómo voy a ser yo tan tonto de picarte si nos ahogaríamos los dos. Dijo la rana, de acuerdo, te voy a ayudar. Y mientras cruzaban el río, el escorpión picó a la rana. Y la rana le dijo, pero ¿por qué? El escorpión le dijo, no lo puedo evitar, es mi naturaleza. Por mucho que te empeñes, si no cambias la forma en la que eliges y te atrae un hombre, y esto se puede cambiar, porque la forma en que tú eliges a los hombres y tú amas, no nace de ti. Es lo que has aprendido a amar de tus círculos cercanos y de la sociedad en general. Y si has llegado a este vídeo, es porque amas mal y porque eliges mal. Porque no eliges hombres, sino que eliges pendejos. No te quejes de que se alejan cuando tu Instagram parece un catálogo de ropa interior. Que eso es una máquina de atraer a mujeriegos y a pendejos. No te quejes de que los hombres se alejan cuando tu criterio para salir con un hombre es puramente el físico. Es que hay que ser tonta para hacer estas cosas, ¿verdad? Y luego, y es que encima te quejas. Y todo esto se empeora, porque tu imagen que tienes de los hombres empeora constantemente. ¿Y sabes cuál es la verdad aquí? Esto que te diré a continuación va a abrirte aún más los ojos. Te va a sorprender, a impactar, y vas a decir, ¡guau! ¡Cómo no lo había pensado antes! Y es que la verdad es que la percepción que tienes de los hombres, escúchame bien, la percepción que tienes de los hombres es en realidad la percepción que tienes de ti misma. Porque lo que te estás dedicando a hacer es a proyectar y a esconder lo que hace mal. Cuando tú odias en verdad a los hombres por no ser fieles, en realidad te odias a ti misma por haber escogido un hombre infiel. Cuando tu inconsciente sabe que lo elegiste cuando tenías mejores opciones. Lo que te decepciona no es el hombre, es que tú has elegido ese hombre. Pero siempre para la mente es más fácil culpar a todos los demás que encontrar la culpa en ti. En vez de decir me he equivocado porque he elegido mal, eliges decir todos los hombres son unos hijos de él. Porque es más fácil criticar que criticarse. Y esa es la verdad. cuanto más odias a los hombres es que más te odias a ti misma por las decisiones que has tomado. En una ocasión hace mucho tiempo quedé con una chica que sólo odiaba a los hombres, les criticaba, sólo decía cosas malas y su actitud era de quedar con muchos, de elegir por el físico, de ir de babosa. Pero por supuesto ella no veía nada malo en ella, sino que proyectaba todo en los hombres. cuando una persona toma malas decisiones, cuando una mujer las está tomando, es más fácil odiar a quien tú has elegido que decir me he equivocado, elijo mal y asumo las consecuencias. Por eso hay tantas niñatas y tan pocas mujeres adultas hoy en día. Porque lo que prima no es mejorar sino no errar, que no sea que los demás vean que te equivocas. Es que estás proyectando todo lo que tú haces y eliges en los demás. Dices que no se puede confiar en los hombres cuando tú estás descartando hombres que te tratan bien y eliges ir a con el que tiene mejor físico, que obviamente lo va a utilizar contra ti y contra otras. O dices que de los hombres no te puedes fiar cuando has tenido cinco citas en un mes. Entonces, ¿quién es de mal fiar? Tú o él. Sí, puedes usar la clásica exclusiva de que estoy soltera pero sabes que no estás actuando bien. Una mujer madura y adulta y calmada conoce a uno y cuando se asegura que es él o no es se toma su tiempo. No está quedando con cinco porque hacer eso implica una actitud que te va a reportar elegir mal. Y ahora te diré las cuatro cosas que debes hacer para que los hombres no se elejen de ti. Si llevas a cabo esto no te va a volver a pasar. Lo que tienes que hacer es primero aplica la parte racional al elegir. Como te digo tú estás amando mal. Se puede aprender a amar bien. Cuando tú constantemente te estás equivocando en tus decisiones llevas más de dos relaciones tóxicas o con tipos que son asquerosos es tu culpa. Eliges tu mal. Tienes que enseñarle a tu mente a elegir bien y no me valen las excusas que si no me obligo a enamorarme ya... No tienes que obligarte a nada. Tienes que reeducarte en la forma de elegir. Pensar con la cabeza si este tipo es tan atractivo y va tan a saco desconfía. No es normal. Pero lo verás más con su actitud porque no es tonta si has tenido malas experiencias enseguida verás cuando se repiten patrones de comportamiento y deberás aprender a retirarte y fijarte en aquellos hombres que son mejores como persona. Dos aprende de tus errores del pasado. Es exagerado como hay mujeres de incluso de 50 años que llevan toda la vida dándose de tortas y no aprenden. O sea los errores la gracia de cometerlos es que se aprenda de ellos pero en el amor tanto hombres como mujeres y muchas veces más lo cometen esto las mujeres es que no aprenden de sus errores los siguen cometiendo y ¿sabes por qué? Porque culpas a los hombres en vez de culparte a ti por elegir mal. Cuando tú asimilas y aceptas tu error lo puedes corregir. Pero mientras tú odio lo focalices en los hombres no vas a poder corregir ningún error porque no sabes que estás cometiendo un error. Aprende de los errores. Cuando un hombre te haga algo que no te gusta que ya has vivido y no te gusta puerta no cometas el mismo error. Tres te tienes que hacer respetar en general ni mucho ni poco al entrar. ¿A qué me refiero con esto? Que te hace respetar de sobremanera eres súper inaccesible para quien no te gusta y en cambio pareces una flor abierta de par en par para de quien te enamoras. Es decir puede hacer contigo lo que quiera que te da la gana. No. Hazte valorar y respetar siempre y no te muestres tan inaccesible o tan exquisita porque eso te impide conocer a hombres de verdad con los que si vas a estar y entiende que si no haces caso a mis palabras llegarás a los 70 años rodeada de gatos lanzándoselos a la cara al cartero porque no te traerán ni una carta. Y aquella que me diga pues yo estoy muy bien sola vale ¿y qué haces aquí si estás tan bien sola? Cuatro puede darse el caso de que seas una mujer que dice es que a mí esto no me pasa. Es decir básicamente lo que hemos hablado te lo estás pasando allí por el forro pero así ¡Raca! ¡Raca! Eso para empezar porque es imposible que hagas esto bien y que te siga yendo mal Así que lo que te recomiendo es que hagas un ejercicio de introspección que no busques culpar al sexo opuesto sino que pienses sobre ti misma qué errores has cometido cuándo has decidido seguir en una relación cuando sabes que no te componía y céntrate en conocerte a ti misma y cómo eres de una forma pura y noble no de una forma de ego de mostrarte como la más exquisita piensa todo aquello que ha traído a malos hombres a tu vida porque hombres para quedarse en tu vida siempre existen pero no los vas a conocer si siempre estás perdiendo el tiempo eligiendo mal debes aprender cómo funciona el amor y cómo se ama y a elegir bien una pareja y saber conquistarla también tal como te enseño mi audiocurso de cómo conseguir pareja que encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios y en el mismo apartado audios te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex y en el apartado coax nos puedes contactar como coax recuerda en verdaderaseduccion.com espero que te haya gustado el vídeo no olvides aquí abajo corre suscríbete aquí corre corre ayuda suscríbete y dale a la campanilla y no olvides que si quieres recuperar un nombre mi audiocurso es la mejor opción el de cómo recuperar a tu ex en el apartado audio y ahora sí verdaderaseduccion.com ser el mejor no es una opción es tu obligación total